Y ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre Pero si marcas antes sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida La de la mochila azul, la de ojitos dormiones Me dejó la inquietud y bajas calificaciones Lejos estaba de pensar que serías mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar, pues se acaba la experiencia Lejos estaba de pensar que un amor dolerá tanto Tienes pinas de rosas y mi alma está llorando Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela el corazón ¡Eso! Viva México Viva 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 Que rechula es la fiesta de tu adiós, que bonita sus hembras y su sol, que boncito que guarda el amor mío, ay, mi vida tuya es mi corazón. Si la vida se para y yo te juro, te prometo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Y por amor le lloré como un chiquillo para pedirle perdón, tu corazón. Gracias por ver el video.